Noticentro 1 CMI Repudio nacional contra soldados que violaron niña indígena Están aislados en Batallón San Mateo de Pereira Líder indígena relata las deplorables condiciones en que fue hallada la niña Justicia ordinaria asume la investigación Fiscalía llama a declarar a 25 testigos Investigan otros 206 casos de abuso sexual por miembros de la fuerza pública Son miserables que merecerían cadena perpetua, dice presidente Duque Otro líder asesinado Cada 36 horas matan a un dirigente cívico Denuncian exterminio de líderes Apagón en la costa Poco a poco se restablece servicio Magistrado de la Corte Suprema en tutela a sus compañeros Virus en Colombia Aumentan contagios Se estabiliza número de fallecimientos diarios Médico vence la COVID-19 y es amenazado Ingreso solidario para trabajadores informales irá hasta diciembre Crecen hurtos y delitos cibernéticos en Bogotá 215 mil empresas presentan Plan de reactivación 5500 empresas en riesgo de quiebra Última encuesta 14 puntos de ventaja De Biden sobre Trump Insólita demanda de Odebrecht A Colombia Habla defensor jurídico de la nación En Pregunta Yamil Buenas noches Nuestros secretos de hoy 1. Líderes del mundo Entre ellos tres expresidentes colombianos Firman una carta abierta Sobre la defensa de la democracia Que creen amenazada en varios países 2. Objeciones del procurador Frente al traslado de pensiones De fondos privados a colpensiones 3. La pelea por el caso De Uber llega hasta la corte suprema Y miñapa ¿En qué están las relaciones Entre el presidente Iván Duque Y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? 1, 2, 3 Y miñapa Con Claudia Palacios Y Margarita Ortega Buenas noches Indignación nacional Generó el abuso sexual Del que fue víctima Una niña indígena De 12 años En Risaralda Los agresores serían Siete soldados Que prestan el servicio militar El gobernador indígena De la región Entregó detalles De la forma En la que fue encontrada La niña Tras los hechos Según lo denuncian Las comunidades indígenas En Risaralda La menor de 12 años De edad De resguardo en Veracatío Desapareció en horas de la tarde El corregimiento de Santa Cecilia En Pueblo Rico Y a pesar de que la familia La estuvo buscando En diferentes lugares Incluso en el sitio Donde estaban alojados Los soldados Del batallón San Mateo Sin recibir respuesta alguna A pesar que fue vista Por algunos testigos Con uno de los uniformados Ya hasta el día siguiente Y gracias a la información De la ciudadanía Lograron encontrar A la niña En muy malas condiciones físicas Al parecer abusada sexualmente Según los indígenas Por varios de los soldados La niña fue violada Totalmente manifiestamente Por los ciertos Hombres De los grupos armados Legales de Colombia Que son ejércitos nacionales Al parecer que la niña Lo encontraron llorando Y cuando revisaron Encontraron En la ropa Que estaba manchada De sangre Por la parte íntima De la niña La fiscalía envió Un grupo a la zona Con el fin de tomar Testimonios Y las pruebas En el lugar de los hechos Y en desarrollo De actos urgentes Ha dispuesto Una serie De actos De investigación En procura De obtener Información Que permita Ofrecer Un acceso Transparente A la justicia En forma oportuna Y diligente Por su parte El ejército dijo Que los soldados Hacen parte De un pelotón De 30 soldados Regulares Que hace seis meses Están prestando El servicio militar Y que no se encuentran Detenidos Sino aislados En el momento Salen de su función Principal Que estaban garantizando Todo el corredor De movilidad Que tenemos Hacia el Chocó Que es donde Estábamos nosotros En tareas allí Trabajando Con la presencia En algunas partes De este sector En Santa Cecilia Y toda esta área Del frente Manuel Hernández El boche Entonces allí Estaban en eso Ya esa tropa Fue relevada Utilizamos otras unidades Para que cubran La tarea Que estaban haciendo Y en este momento Estamos en la total Disposición De todo el grupo Como tal Para que se esclarezca Los hechos Desde la ruta pacífica Las mujeres Anunciaron que harán Seguimiento a este hecho Para que no se trate De ocultar Lo verdaderamente ocurrido Es demasiado preocupante Que esto suceda Con supuestamente El estado Que debería velar Por nuestros derechos Las autoridades indígenas En Risaralda Solicitarán Que se retire Del ejército Que está ubicado Cerca de los resguardos Debido al temor Generado por este hecho Líderes indígenas De todo el país Rechazaron el hecho Ocurrido en Risaralda Y pidieron Que los responsables Sean juzgados Y castigados Por la jurisdicción indígena Los indígenas Denunciaron Que la violencia sexual Es un riesgo Frecuente Para sus comunidades Ejercidas por grupos Armados legales E ilegales Y en la mayoría Las veces Invisibilizadas Y silenciadas No es aislado Es un tema estructural Es una doctrina De la fuerza pública Que debe ser Descolonizada Desmantelada Reclaman la competencia Para juzgar A los responsables De esta violación La ONI Respalda La competencia Juridicional Que tienen Los pueblos indígenas Para juzgar Y sancionar Este delito Las acciones Deberán ser realizadas De manera coordinada Con las autoridades Tradicionales De la comunidad Y los sistemas De justicia De ninguna manera Este caso Puede ser conocido Por la justicia Penal militar Según los líderes indígenas Hay casos similares Que las víctimas No han denunciado Por temor La justicia ordinaria Asumió la investigación Contra los militares Implicados En el presunto caso De abuso sexual A la menor De edad indígena La fiscalía Llamó a declarar A 25 testigos La fiscalía Está a la espera De los resultados De los exámenes De medicina legal Que arrojarían Quienes serían Los responsables Directos Del abuso sexual De que fue víctima A una menor De edad indígena Fue practicado En esta tarde Entonces esperamos El tiempo prudencial Que requiere Medicina legal La fiscalía Llamó a declarar En calidad de testigo A 25 personas Que tendrían Conocimiento De los hechos O tendrían relación Con la víctima Y los ocho soldados Presuntamente implicados Se ha logrado Ya la Identificación De los presuntos Autores Que corresponden A ocho miembros Del ejército nacional Sobre la posibilidad De aplicar La cadena perpetua En este caso La fiscalía señaló Que por el momento No se podría imponer Aplicaremos La ley Procedimental Penal Existente En este momento Las cifras De niñas víctimas De abuso sexual Este año Son alarmantes Según las estadísticas De medicina legal Dado que desde enero Hasta el 31 de mayo Se han registrado 4.557 casos De violencia sexual Es decir Que en promedio 30 mujeres menores De edad Se ven afectadas La Procuraduría Anunció que asumió La investigación Contra los militares Usando la figura De poder preferente Por lo que el hecho Ya no será indagado Como un acto Relacionado Con el servicio De los soldados Noticentro 1 CMI Conoció un informe En poder De la justicia Especial Para la paz Que recoge 206 denuncias Por abuso sexual En las que están Implicados Miembros De la fuerza Pública Entre 1993 Y 2016 Se denunciaron 206 casos De violencia sexual Que comprometen A miembros De la fuerza Pública Los hechos Dejaron 234 víctimas En 174 casos Se señalaron Como responsables A integrantes Del ejército Y en 32 A miembros De otras fuerzas Militares O la policía Según el informe Que hoy hace parte De los archivos De la justicia Especial para la paz En el 77% De los casos Las víctimas Fueron mujeres En el 52% Fueron menores De edad Y en el 10% Fueron indígenas El documento Señala que El traslado De los militares Dificultó Y en algunos casos Impidió a las autoridades Identificar a los responsables Lo que podría calificarse Como obstrucción A la justicia En cuanto a las modalidades El documento Habla de pluralidad Cuando el abuso Se cometió En presencia De la tropa Como el caso Denunciado hoy Acciones individuales Cuando el militar Observó a la víctima Y después Se apartó Del pelotón Para regresar A cometer el crimen En la categoría Operaciones militares Hay 16 casos En los que eligieron Como víctimas A personas Que eran señaladas De colaborar Con grupos ilegales En la categoría Intrafilas Están 50 casos De militares Que denunciaron Abusos De sus superiores Si bien Si bien estas denuncias Se extendieron Por 29 departamentos El 49% De los casos Se concentraron En Antioquia Arauca Norte de Santander Y Tolima El presidente Iván Duque Afirmó Que su gobierno Será implacable Con quienes cometan Algún atropello Contra menores de edad Y dijo Abro comillas Que ojalá Se pudiera estrenar La cadena perpetua En este caso De los soldados Acusados De violar A una menor De edad indígena El presidente Iván Duque Dijo hoy Que siente Un profundo dolor Por el caso De la niña Que fue violada Por 7 soldados En Resaralda Y pidió Que a estos Que llamó miserables Sinvergüenzas Y bandidos Sean los primeros A quienes se les aplique La cadena perpetua Si nos toca Inaugurar La cadena perpetua Con ellos Lo haremos con ellos Pero la vamos A inaugurar Para que cojan Escarmiento Esos bandidos Esos sinvergüenzas Que creen Que pueden pasar Por encima De la dignidad De nuestros niños En Colombia Aquí estamos unidos También para protegerlos A ellos A pesar de la intención Del jefe de estado La cadena perpetua Que acaba de aprobar El congreso No se podría aplicarles A estos militares Primero porque la reforma No ha entrado en vigencia Y segundo Porque falta una ley Reglamentaria Que demoraría un año Para su aprobación En el congreso Otro líder social Fue asesinado hoy Cada 36 horas Se registra un crimen Contra defensores De derechos humanos En nuestro país En el municipio De Convención Norte de Santander Fue asesinado Carmen Ángel Angarita Líder social En esta zona Del Catatumbo E integrante De la mesa directiva De la Junta de Acción Comunal de su vereda Según el director Del Instituto de Estudios Para el Desarrollo Y la Paz Indepaz Camilo González La matanza De líderes sociales Es una pandemia Más que azota Colombia actualmente 140 líderes Asesinados En lo corrido Del año 70 durante la pandemia 12 en el mes De junio Es decir Un muerto Cada día y medio Es el sombrío Panorama Que los lleva A proponer Una movilización Nacional En Colombia Debería motivarse Una campaña Contra los discursos Del odio Contra la insolidaridad Y contra La omisión E insuficiencia De la acción Del Estado Para proteger La vida De la gente No para La matanza El control Del territorio Que es obligación Del Estado Empieza por proteger La vida De líderes Y lideresas ¿Por qué no lo hacen? Mientras tanto Desde el gobierno Ni la consejera De derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez Ni la ministra Del interior Alicia Arango Quisieron pronunciarse Sobre esta cadena De crímenes En contra De los líderes Sociales A propósito El líder Del partido Verde Antonio Navarro Pidió a la corte Interamericana De derechos humanos Acciones Para proteger A los líderes Sociales Ante la desbordada Ola de asesinatos Contra estos Como alarmante Calificó el partido Verde El incremento De los asesinatos De líderes Sociales En lo que va Corrido del año La colectividad Asegura que Durante 2018 Fueron asesinadas 155 líderes En el 2019 124 Y en el 2020 140 Por eso le piden A la corte Interamericana De derechos humanos Que insista Al gobierno Para que implemente Una política De protección A líderes Y defensores De derechos humanos La única pandemia En Colombia En el 2020 No es el coronavirus El asesinato De líderes Sociales Está desbordado Por eso hay que pedir Intervención De la Comisión Interamericana De derechos humanos 4 de los 140 líderes Asesinados Pertenecían Al partido Verde Estados Unidos Alertó Sobre el resurgimiento Del ELN Que según el organismo Expandió su operación Criminal en territorio Venezolano Y en Colombia Ocupó las zonas Que dominaba La antigua guerrilla De las FARC Así lo aseguró El Departamento De Estado Estadounidense En su reporte anual Sobre terrorismo En el que denuncia Que el gobierno De Nicolás Maduro Creó un ambiente Propicio Para el accionar Del grupo guerrillero Que ya opera En 12 de los 24 estados Del país petrolero Poco a poco Se restablece El servicio de energía En la costa caribe Tras un apagón De más de dos horas Por un daño En uno de los transformadores Más de dos horas Y media Estuvo la costa atlántica Aislada Del sistema De interconexión Nacional La empresa De transmisión De energía Transelca Informó Que se trató De un evento No programado En uno de los Transformadores De corriente De la subestación Sabana Larga Asociado A una de las líneas Sabana Larga Fundación A 220 mil voltios Lo que ocasionó La operación De los esquemas De protecciones En el área Operativa De la región Caribe En poblaciones De los departamentos De La Guajira Atlántico Sucre Bolívar Cesar Y Magdalena Se afectó también El servicio De agua potable Por la parálisis De los acueductos Igualmente Hubo traumatismos En las telecomunicaciones Después de las 5 de la tarde Comenzó a normalizarse El servicio De energía Paulatinamente Las ciudades De Santa Marta Barranquilla Y Cartagena Fueron Las más afectadas En un hecho Sin antecedentes Un magistrado De la Corte Suprema Interpuso una tutela Contra sus compañeros De la misma corte Con la que alega Que se le está violando El derecho al voto secreto Pues actualmente La elección De magistrados De tribunales Se hace con votaciones Públicas En sala plena La tutela Fue presentada Por el magistrado De la sala laboral Gerardo Botero Zuluaga Contra sus compañeros Los otros magistrados Ante la misma Corte Suprema De justicia Botero considera Que se le están violando Sus derechos al voto secreto Igualdad de trato Y la no discriminación Ahora cuando la corte Está eligiendo Magistrados de tribunales Mediante voto público En sala plena virtual El magistrado Asegura que la votación Debe ser secreta Y señala que así Se está violando El reglamento interno En cuyo articulado Figura el voto secreto Cuando se trata De la elección De magistrados De tribunales Mediante votación Pública y nominal Se está vulnerando Mi legítimo derecho A votar en forma secreta He manifestado Que no renuncio A esa forma De ejercer Mi derecho al voto Prevista internamente Hasta tanto No se modifique Por los causas legales Nuestro propio reglamento El magistrado Botero Pide además Que la sala plena De la corte Le ofrezca Excusas públicas Y se comprometa A cesar Con lo que él Considera Una violación A sus derechos Hoy hubo un nuevo Récord diario De contagios De COVID-19 En Colombia Hay 3.541 Nuevos casos positivos A pesar de esto La cifra de muertes Por el virus Se mantiene estable El pico más alto Se presentó Este miércoles Con 3.541 Contagiados El autocuidado Y la disciplina social Siguen siendo Los elementos Fundamentales Para evitar Una mayor Expansión De la pandemia En la que Nadie está interesado La cifra total En el país Da cuenta De 77.113 Infectados De los cuales 42.828 Siguen dando positivo A la prueba Del COVID-19 Hoy se procesaron 16.981 Pruebas En los laboratorios Del país A pesar de que Los contagios Suben rápidamente Ese comportamiento No se da En las muertes El promedio Se mantiene Entre 60 A 80 Decesos diarios Sin dispararse La cifra A pesar de que Hoy se reporta El número más alto De contagios Por COVID-19 La curva de muertos Se ha mantenido Esto nos indica Que debemos Seguir cumpliendo Con todos los protocolos De bioseguridad 87 colombianos Perdieron la batalla Contra el COVID-19 Entre los fallecidos Registran dos menores De 2 y 3 años En el departamento Del Nariño A la fecha Y por la enfermedad Han muerto 2.491 personas En las últimas 24 horas 1.212 personas Vencieron el virus Son a la fecha 31.671 Un grupo de médicos En Buenaventura Denunció amenazas De muerte Al parecer Por parte de familiares De víctimas De coronavirus Son 17 médicos De la clínica Santa Sofía En Buenaventura Que renunciarían Luego de recibir Varias amenazas Durante su labor Ellos están pidiendo Seguridad Para el ejercicio Están pidiendo Que tengan las condiciones Necesarias En el momento Para atender La emergencia Las autoridades Están en alerta Y refuerzan Las medidas Para proteger Al personal De la salud Afectado La clínica Santa Sofía Es la única De tercer nivel En Buenaventura Un médico Que le ganó La batalla Al coronavirus Es ahora víctima De amenazas Los gremios De la salud Pidieron al gobierno Medidas de protección Y sanciones A los responsables De casos De intimidaciones Como este El médico Jorge Salazar Dirige una unidad De cuidados intensivos En una reconocida clínica Hace tres semanas Relató en CMI Cómo se contagió De coronavirus Y aunque sobrevivió Al COVID-19 Ahora su vida Enfrenta otra amenaza La que le hicieron Llegar por redes sociales Hoy pide Que cesen Las agresiones Contra él Y sus colegas No necesitamos Que nos agredan No necesitamos Que nos humillen No necesitamos Que nos amenazen Necesitamos Que nos dejen trabajar Los gremios médicos Exigieron medidas De protección Hemos dirigido Una carta Al señor Presidente De la República Con el fin De que él Dicte Las medidas Pertinentes Para protegernos De las agresiones De las amenazas Que estamos Siendo víctimas En el caso Del médico Salazar A pesar de las amenazas Dice que su vocación Lo lleva a seguir Prestando sus servicios Gobernadores Y alcaldes Del litoral pacífico Expresaron Su preocupación Por el aumento De contagiados Por COVID-19 En sus poblaciones En sus poblaciones Sobre todo En Tumaco Y en Buenaventura Quibdó Será cerrada Por indisciplina social Si algo Si algo ha dejado En evidencia La pandemia Del coronavirus Son las profundas Desigualdades sociales Que tienen apartadas Regiones del país Como las poblaciones Del litoral pacífico Hoy Por convocatoria Del vicepresidente Del senado Alexander López Gobernadores Alcaldes Expresaron su preocupación Por la crítica situación De municipios Como Buenaventura Que a la fecha Tiene 1.282 Contagiados Y 74 fallecidos Por COVID-19 Y apenas 30 unidades De cuidados intensivos Para atender A una población De más de 400.000 habitantes Seguimos muy prestos A que en el momento En que Buenaventura Las unidades De cuidados intensivos No No Den abasto Estamos preparados Para recibir A nuestros Vecinos Y el gobernador Encargado Del Chocuan Un Chico de Quibdó La capital Será cerrada Ante el aumento De contagios Vamos a cerrar El municipio De Quibdó Para lograr Que Que Podamos Disminuir Esta línea De Ascenso Que tiene La pandemia En el En el Municipio 117 Billones Nos anunció El presidente Iván Duque Que se ha invertido En esta pandemia ¿Dónde está Esa plata En el Pacífico Colombiano? Y el presidente Iván Duque Anunció Que mantendrá Hasta diciembre El auxilio Del ingreso Solidario Que se entrega A 3 millones De trabajadores Informales En todo el país El presidente Iván Duque Aseguró Esta noche Que el gobierno No va a desamparar A las poblaciones Vulnerables Afectadas por la crisis Que provocó La parálisis De la economía Ante la cuarentena Por la pandemia Del coronavirus Por eso quiero Hoy Anunciar Una decisión Que he tomado Y es que El programa De ingreso Solidario Lo vamos a extender Hasta el mes De diciembre De este año Para que Esas familias Tengan La tranquilidad El director De planeación Nacional Declaró Que hasta el momento 2 millones 500 mil Trabajadores Informales Han recibido 160 mil Pesos cada uno Y explicó Que viene Tras este anuncio Presidencial ¿Cómo vendrá? Vendrá Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Recibirán 160 mil Pesos Esos 3 millones De hogares Es exactamente Lo que usted Acaba de decir Y cada mes Esos hogares 3 millones De hogares Cerca de 10 millones De colombianos Que puede que antes De la pandemia Estuvieran En una situación Que no requería En una transferencia Del estado Pero en este momento Como usted lo decía Lo requieren Y ese es el esfuerzo Que está haciendo El gobierno nacional Para poder llegarle A esos 3 millones De colombianos El ministro de salud Fernando Ruiz Aseguró esta noche Que hasta el momento El gobierno Ha girado más de 23 billones De pesos De recursos corrientes Para más de 3 mil 600 hospitales El gobierno Abrió una convocatoria Para que los padres De estudiantes De preescolar Y de colegios Accedan a créditos Condonables La medida Busca frenar La deserción escolar Generada por la crisis Del COVID-19 Los padres De familia Y acudientes De estudiantes De jardines infantiles Y de colegios Que no puedan pagar Las mensualidades En razón A la crisis Del coronavirus Podrán acceder A créditos condonables A través del ICTEX La medida Desarrolla Un reciente decreto Por el cual se crea El Fondo Solidario Para la Educación Y se adoptan medidas Para mitigar La deserción En el sector educativo Las familias De estratos 1 y 2 Tendrán hasta 100% De condonación De sus créditos En el estrato 3 el 90% Y en el estrato 4 hasta Un 50% Máximo Lo equivalente A 6 pensiones Y un valor De 1.200 Como tope Ya con unas características Y unos requisitos Que para decirlo sencillo Le dan prioridad A las familias Más vulnerables Socioeconómicamente Los interesados En estos créditos Condonables Tienen plazo Hasta el 17 de julio próximo Para postularse A través del Ministerio De Educación Y del ICTEX La Cruz Roja Colombiana En alianza con Aeroclub de Colombia El movimiento ambientalista Y la concedería presidencial Para la participación De personas Con discapacidad Inició la distribución De material De protección personal Para los trabajadores De la salud En los lugares Más alejados Del país En total En total serán 45 mil caretas De protección personal Que distribuirá La Cruz Roja Para los trabajadores De la salud En los municipios De Mocoa San José del Guaviare Río Hacha Arauca Y Timbiquí Ya llegamos A Timbiquí A Chocó Llegamos A La Guajira Llegamos A Mocoa Y vamos a seguir Llegando A esos lugares San José del Guaviare A esos lugares Recónditos Llevando estas mascarillas Para el personal De salud Las donaciones De la Cruz Roja Buscan auxiliar Y proteger A las comunidades Más vulnerables Del país Y atender Las necesidades Que se presenten Ante esta pandemia Hasta el momento Hemos podido Hacer una entrega De un número importante De elementos De protección personal En el hospital Puerto Asís En Chocó En el hospital De Amazonas Hemos estado apoyando Estos dos hospitales Básicamente La Cruz Roja También alertó Al país Del desabastecimiento Del 40% En los bancos De sangre Ha sido un momento Difícil La captación De sangre Se ha disminuido Notablemente Tenemos Un desabastecimiento De sangre En el país Especial tratamiento Tendrá el departamento Del Chocó Por medio De su campaña De donación Yo dono En casa La Cruz Roja Enviará 4.497 Elementos De protección Personal La idea De la entidad Es atender A 750.000 Personas En todo El país El 57% De los habitantes De Bogotá Cree que No se contagiará Con el coronavirus Así lo revela La encuesta Realizada Por la alcaldía De la capital La más reciente Encuesta De la alcaldía Sobre la cuarentena Reveló que Aunque el 91% Usa tapabocas La mitad De los bogotanos No se lava las manos Y solo el 24% Cumple el distanciamiento social Pese al incremento En los contagios Y a la ocupación De las camas De cuidados intensivos El 57% Cree que No se va a contagiar De coronavirus Además La medición Concluye Que el 88% De los capitalinos No enviaría A sus hijos A clases presenciales El primero de agosto Pero llama la atención Que mientras Tras los estratos Más vulnerables Se niegan A enviar A sus hijos El 20% De los estratos 5 y 6 Está dispuesto Finalmente La encuesta Señala Que el 67% De los consultados No está de acuerdo Con que se abran Todos los sectores Económicos En este momento La inseguridad En Bogotá Tienen alerta Las autoridades Cada día Más de 200 personas Son víctimas De los delincuentes Mañana habrá Un consejo De seguridad Para decidir Medidas Para enfrentar Esta situación El hurto Es el delito Que más azota La capital En lo corrido Del año Se han registrado 37.369 hurtos A personas Aunque es un 36% Menos que el año anterior Al día 213 bogotanos Son blanco De los delincuentes Lo peor En materia de seguridad Va a venir Porque tenemos Dos factores De riesgos Muy grandes Un aumento Exponencial De la pobreza Y un aumento Exponencial Del desempleo Aunque durante La pandemia La mayoría De los delitos Bajaron Cada día Son robados 26 establecimientos Comerciales 17 viviendas Y 118 celulares La delincuencia Organizada Que se recluyó Como todo el resto De la población Está saliendo A recuperar Sus rentas Criminales Y lo está haciendo Con toda su capacidad De fuego El hurto Bicicletas Es el que más preocupa Subió un 19% Este año Lo que significa 25 bicicletas Al día No le queda bien A la alcaldía Y a la alcaldesa Sacar pecho Cuando hay resultados Positivos en seguridad Como si fueran resultados Exclusivamente De su administración Pero culpar a otros Cuando hay problemas Como los que estamos Viendo en los últimos días No se puede Lavar las manos De esa forma Porque eso genera Desconfianza Al déficit De 5.000 policías Que tiene Bogotá Se le suma Que cada 15 días 1.700 policías Salen a aislamiento Preventivo Por el coronavirus Requerimos del apoyo Del gobierno nacional Sobre todo En temas De más policías Entre Bogotá Tiene 231 policías Por cada 100.000 Habitantes Hay dos ciudades Que tienen 300 350 ciudades Capitales El pie de fuerza Será uno de los temas Claves del consejo De seguridad Previsto para mañana En Bogotá En el que participará El gobierno nacional Y por ejemplo La policía frustró Un robo De más de 100 millones De pesos En mercancías A una tienda De zapatos En el norte De Bogotá Dos de los seis Delincuentes Que participaron En el hecho Fueron capturados Así quedó Un almacén De zapatos En el norte De Bogotá Tras el intento De robo A más de 475 Productos De mercancía Avaluada En 100 millones De pesos El hecho Ocurrió Sobre las cinco De la mañana Cuando seis Delincuentes Arribaron Al lugar En este camión Tipo furgón En el que Pretendían Llevarse Todo el calzado De exhibición Los sujetos Ingresaron De manera Violenta Al lugar Y fue La alarma De seguridad La que alertó A los administradores Del local En labores De patrullaje Uniformados De la policía Recuperaron La mercancía Y lograron La captura De dos De los delincuentes Quienes tienen Antecedentes Por hurto Son bandas Organizadas Que en este momento Ya estamos Tras de ellos En el mes De abril Otro almacén De la misma línea Ya había sido Hurtado Por delincuentes En la localidad De Kennedy El confinamiento Por la pandemia Ha sido aprovechado Por los ciberdelincuentes Noticentro 1 CMI Conoció un informe Que da cuenta De al menos 800 robos Diarios Por internet La inseguridad No da tregua En el país Algunos ladrones Han dejado a un lado Las armas de fuego Y los cuchillos Para robar Desde un computador Según un informe Conocido por este noticiero En los últimos tres meses Aumentaron los robos En línea Un 250% Un promedio De 800 robos Diarios Se están dando A través de la web La modalidad más frecuente Es la venta de productos Para recibir dinero Que finalmente Es robado Pues el producto Nunca llega Al comprador Con lo poquito Que tenía Invertida En este negocio Algunos clientes Depositaron dinero A la cuenta De hecha Al momento De realizar La entrega Resulta Que esa persona No respondió Nos bloqueó Las ciudades Donde más se dan Los ciberdelitos Son Bogotá Cali Medellín Y Barranquilla Hacemos una pausa En Noticentro 1CMI Y al regresar Espere El Ministerio de Comercio Anuncia el nuevo paquete De empresas Que entrarán En operación Deterioro De la economía Aumenta Riesgo De empresas Que entrarían En quiebra Advierte Superintendencia De sociedades El Ministro De Comercio José Manuel Restrepo Dijo que más De 215 mil Empresas Presentaron Sus planes Para reactivar La operación El reporte Entregado Por el Ministerio De Comercio Demuestra Que 215 mil 715 empresas Hicieron la solicitud Para entrar En operación De las cuales 186 mil 641 compañías Fueron autorizadas Por cumplir Los protocolos De bioseguridad Al menos 275 administraciones Municipales Reportaron Empresas En reactivación De las cuales El 84 por ciento Son microempresas 6 por ciento Son pymes Y 10 por ciento Grandes sociedades Y su implicado Disciplina Y responsabilidad De los ciudadanos De los trabajadores Y de los empresarios También El funcionario Destacó las medidas Adoptadas por el gobierno Para sostener El aparato productivo Cerca de 11 billones De pesos Que tienen Acento Micro Pequeño Mediana empresa Las empresas En operación Son de manufacturas Y comercio El presidente De la Cámara De Comercio De Bogotá Nicolás Uribe Presentó el plan De reactivación Para las pequeñas Empresas De la ciudad Con el fin De agilizar El proceso De reactivación Tras los efectos Negativos Por el coronavirus La Cámara De Comercio De Bogotá Lanzó el programa Juntos Reactivando Cual entrega herramientas Sobre todo A las mini pymes Para redireccionar Su esquema De negocios Espera beneficiar 4 mil empresas Inicialmente Un portafolio Juiciosamente elaborado Con siete ejes De trabajo Para que fácilmente Puedan acceder A herramientas Que son útiles Para la reactivación De sus negocios El programa Se desarrollará En todos los sectores De la economía El superintendente De sociedades Juan Pablo Lievano Advirtió que al menos 5 mil 500 compañías Están en riesgo De insolvencia De acuerdo Con el último reporte De la superintendencia De sociedades El escenario De crecimiento De la economía Nacional Es negativo En 7,7% Para este año Lo que pone En riesgo 5 mil 500 empresas Por ello Se diseñaron Herramientas jurídicas Para agilizar El salvamiento Empresarial Esos decretos No son islas Aparte Sino que se enchufan Digo yo Se acompasan Con este sistema De ley 1116 Durante la emergencia Sanitaria Del coronavirus 165 empresas Han hecho solicitud Para acogerse A la ley De insolvencia De este número De compañías 134 ya están En reorganización Mientras que 31 adelantan Su liquidación Por sus graves Problemas financieros A falta de ingresos Tenemos 165 solicitudes 134 de reorganización 31 de liquidación Se reglamentó El decreto Que agiliza Los procesos De insolvencia El presidente Iván Duque Y el gobernador De Cundinamarca Nicolás García Firmaron las actas De inicio De obras Del regio Trump de Occidente Proyecto que abrirá Nuevas oportunidades Para los habitantes De De la Sabana La obra de Regiotrán Tendrá una inversión De 3.7 billones De pesos Y permitirá Conectar Los municipios De Facatativá Madrid Mosquera Funza Y el centro De Bogotá Con una extensión De 39 kilómetros 600 metros 14.7 kilómetros Urbanos Y 24.9 kilómetros Suburbanos Y será Totalmente eléctrico El presidente Duque Y el gobernador García Dijeron que se trata De un hecho histórico Y que además Ayudará A la reactivación Económica De la región Que nos van a permitir Miles de empleos Que nos van a permitir Miles de ingresos Y la más importante Demostración De esa recuperación Es lo que estamos Haciendo hoy Dándole Inicio A ese Regiotrán De Occidente Regiotrán De Occidente Movilizará 130 mil Pasajeros Por día El índice De capitalización De la bolsa Que mide El comportamiento De las 20 principales Acciones Cerró a la baja El índice De capitalización De la bolsa De valores De Colombia Bajó 1,56% A 1,125 puntos La acción De la empresa De telecomunicaciones De Bogotá Fue la que más Subió Con una valorización De 2,97% A 208 pesos La acción Del grupo Aval Fue la que más Cayó Con una pérdida De 5,17% A 935 pesos La acción Más negociada De la jornada Fue la de preferencia Al Bancolombia Al movilizar Más de 25 mil Millones de pesos El dólar Cerró a la alza Indicadores económicos En Noticentro 1,CM La tasa representativa Del mercado Que regirá Para mañana jueves Será de 3,722 pesos Con 27 centavos Los profesionales Del cambio Compran la divisa Entre 1,380 pesos Y la venden Entre 1,430 pesos Un euro Cuesta 4,196 pesos Con 50 centavos La libra De café En Nueva York Se cotizó A 96,65 centavos De dólar El azúcar Se transó En 11,77 centavos De dólar La libra El barril De petróleo WTI Se cotizó En 38 dólares Con 6 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 40 dólares Con 30 centavos Una acción De Ecopetrol Cuesta 2,090 pesos La Organización Mundial De la Salud Proyecta Que la próxima Semana El número De contagios En el mundo Llegue a 10 millones El organismo Afirmó Que América Aún no ha entrado En el pico De la pandemia A nivel global La pandemia Del coronavirus Ha causado Hasta ahora Más de 479 mil Muertos Y ha infectado A 9,3 millones De personas Según la OMS El mundo Podría alcanzar La próxima semana 10 millones De casos De COVID-19 Con 4 millones 500 mil Contagiados Y 230 mil Muertos Las Américas Son el principal Foco rojo De propagación De coronavirus En todo el mundo A pesar De ser la región Más afectada A nivel global El organismo Advirtió Que aún No ha llegado Al pico De la pandemia La epidemia En las Américas En general Es aún Intenta Es particularmente Intenta En Centro Y Sur De América Y es A través Un rango De países En general Están Sustaining Comunidad Transmisión Estados Unidos Y Brasil Continúan Encabezando La lista De países Más afectados En el continente La nación Norteamericana Con más de 2,3 millones De casos Y 121 mil 700 muertes Volvió a reportar Más de 30 mil Casos diarios Debido a la actual Repunte En estados Como Florida Que registró Un alza De 3 mil 286 Casos nuevos Por su parte El gigante Suramericano Tiene ya 1,1 millones De contagios Y 52 mil 700 muertes El Fondo Monetario Internacional Hizo un fuerte Recorte De sus previsiones Para la economía Global En 2020 Pronosticó Una contracción Mundial De 4.9% Por los efectos De la pandemia Del coronavirus El progreso Realizado En la reducción De la pobreza En el mundo Desde los años 90 Están peligros Según las desalentadoras Previsiones Del Fondo Monetario Internacional Que advirtió Que la debacle Económica Provocada Por el coronavirus Será aún Peor De la que Ya había Pronosticado Hace dos meses Mientras la recuperación Será más lenta La institución Prevé Que la economía Global Se contraerá Un 4,9% En 2020 Ante el 3% Que calculaban Abril Mientras la recuperación Será más gradual En 2021 El FMI Estima que la economía Global Crecerá Un 5,4% Frente al 5,8% De su anterior Proyección Por primera vez Espera que todas Las regiones Experimenten Un crecimiento Negativo En 2020 Y en América Latina El golpe De la crisis Será aún más Crítico Y el producto Interno bruto De la región Se desplomará 9,4% Arrastrado Por la contracción De Brasil Y México Las principales Economías Latinoamericanas Pero la crisis Económica Desatada Por el coronavirus No afectaría A 30 países Cuyas economías Crecerán este año A pesar de la pandemia Una de esas naciones Es Guyana El único territorio Latinoamericano Que tendrá Crecimiento económico Cuando el mundo Enfrenta la peor Crisis económica Mundial Desde 1870 Y la mayoría De potencias Se desploman Un informe Del Banco Mundial Encontró Que solo 30 naciones Lograron evadir La debacle El caso Que más llama La atención Es el de Guyana La única nación De toda Latinoamérica Que registrará Una expansión De economía Que superará El 50% Durante 2020 Gracias a su Incipiente industria Petrolera Este sería El mayor crecimiento Mundial En contraste Al registrado En la región De Asia Oriental Donde China Solo crecerá Un 1% Mientras que Alrededor de Dos tercios De las 30 naciones Que se van a expandir Este año Se encuentran En lo que se llama África Subsahariana Según una encuesta Del diario The New York Times El aspirante demócrata A la presidencia De Estados Unidos Joe Biden Aventaja En 14 puntos Al presidente Candidato republicano Donald Trump En la carrera Para llegar Aún faltan Más de cuatro meses Para las elecciones En Estados Unidos Pero según La más reciente Encuesta realizada Por el diario The New York Times A más de 1.300 Votantes registrados El candidato Demócrata Joe Biden Tiene una amplia Ventaja Sobre Donald Trump En el sondeo Biden Obtuvo 50% Del apoyo Contra el 36% Que recibió Donald Trump El ex vicepresidente Aventaja En 14 puntos Al republicano En un momento En el que La imagen del presidente Se desplomó Con los constantes Disturbios En todos los estados Luego del asesinato De George Floyd Y el mayor número De muertes Y casos Por coronavirus Biden Lidera sobre Trump Por enormes márgenes Entre votantes negros Y latinos Así como entre Las mujeres Y los jóvenes La multinacional Alemana Bayer Acordó indemnizar Con casi 11.000 millones De dólares A miles De demandantes En Estados Unidos Que resultaron Afectados Por uno De sus herbicidas Que utiliza Como base El glifosato El gigante Químico Alemán Bayer Anunció Un acuerdo Para indemnizar Con más De 10.000 Millones De dólares A más De 100.000 Demandantes En Estados Unidos Con cáncer Que achacan Su enfermedad Al herbicida Ramdat Fabricado Por Monsanto El acuerdo Permitirá cerrar La mayor parte De los litigios En los que Estaba involucrada La compañía Debido a su Compra de Monsanto En 2018 Quedarán cerradas 75% De las actuales Demandas Relacionadas Con Roundup Aproximadamente 125.000 Bayer Perdió Sus tres Primeros Juicios Relacionados Con el principal Ingrediente Del herbicida El glifosato En Estados Unidos Y ahora Pretende pagar Esta gigantesca Suma A las víctimas Del pesticida Pero sin reconocer Que provoque cáncer Vamos a una pausa Noticentro 1 CMI Al regresar Espere Odebrecht Pide una insólita Indemnización A Colombia Defensa del estado Anuncia ofensiva Jurídica Para que Odebrecht Pague Por daños Ocasionados A Colombia La comisión Interamericana De derechos Humanos Pide un informe Sobre el proceso Contra el ex Gobernador Salvador Arana Hay un nuevo capítulo En el escándalo De Odebrecht Mientras en otros países La constructora Ha tenido que pagar Más de 2.700 millones De dólares En indemnizaciones Por daños Causados A los estados En Colombia Odebrecht Notificó al gobierno Que debe pagarle 3,8 billones De pesos Por supuestos Perjuicios Ocasionados Con las decisiones Tomadas en su contra En esta carta Dirigida al Ministerio De Comercio Y a la agencia De defensa jurídica Del estado Odebrecht Le notifica a Colombia Sobre sus pretensiones Para que el gobierno Le pague 3,8 billones De pesos Por los daños Ocasionados A la multinacional A raíz de las decisiones Adoptadas en su contra Desde diferentes entidades Del estado En su comunicación Odebrecht Asegura que está dispuesta A sentarse a dialogar Hoy la agencia De defensa jurídica De Colombia Respondió advirtiendo Que se trata De una pretensión Vergonzosa Frente a la cual Se desplegará Una gran ofensiva legal Ante las instancias Que resulte necesario Mediante este escrito El gobierno Le dice a Odebrecht Que está listo Para conversar Pero bajo la condición De que la compañía Presente toda la verdad Sobre la corrupción Y repare Económicamente Al estado El reclamo El reclamo de Odebrecht A Colombia Se produce Tras haber sido Condenada A pagar 252 millones De dólares En un fallo De acción popular Proferido por el Tribunal Administrativo De Cundinamarca De hecho Son varios los países Donde la multinacional Ha tenido que reconocer Multimillonarias indemnizaciones Por actos de corrupción En Estados Unidos Un juez de Nueva York Impuso a Odebrecht Una multa De 2.600 millones De dólares En 2017 Por el pago De sobornos En 12 países De América Latina Y África En Angola Argentina Brasil Colombia República Dominicana Ecuador Guatemala México Mozambique Panamá Perú Y Venezuela También en el año 2017 En República Dominicana Se ordenó a la multinacional El pago de 184 millones De dólares Como indemnización Por haber incurrido En actos de corrupción Para la consecución De obras Y en Ecuador El año pasado La multinacional Fue condenada A pagar 35 millones Y medio de dólares También por corrupción Ocurrida entre los años 2007 Y 2016 La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Le abrió un proceso Al Estado colombiano En el que pide Explicaciones Sobre el caso Contra el exgobernador De Sucre Salvador Arana Condenado por nexos Con paramilitares La carta enviada Por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Llegó al despacho De la canciller Claudia Blum Y en la misiva El organismo internacional Le dice al gobierno Que tiene cuatro meses Para entregar información Sobre el proceso Que se sigue Contra el condenado Exgobernador Salvador Arana Poner en su conocimiento Que la CIDH Examinó la petición De referencia Y aprobó el informe Sobre admisibilidad Dicha comisión Pudo verificar Que existieron Presuntas violaciones A la libertad Al debido proceso Arana fue condenado A 40 años De prisión Por la Corte Suprema De Justicia Por vínculos Con paramilitares Y por homicidio Su caso Incluso ha generado Un duro choque Entre el alto tribunal Y la justicia especial Para la paz En el que se define Que jurisdicción Asume este caso Aliasma Jimbu Jefe de la disidencia De las FARC En el Cauca Habría resultado Herido En una operación Militar Por la persecución En el norte Del departamento También se reportó La captura De alias El Indio Otro de los presuntos Jefes de ese grupo Armado La Corte Suprema Absolvió a un joven Que había sido Condenado a 14 años De cárcel Por haber sostenido Relaciones sexuales Con una menor De 14 años De edad Con quien En el momento De los hechos Mantenía un noviazgo El procesado De 18 años En el momento De los hechos Sostuvo un noviazgo Con una menor De 14 años Dentro del cual Mantuvieron trato sexual Por esos hechos Ocurridos en el eje Cafetero El joven fue acusado Del delito De acceso carnal Abusivo Con menor De 14 años Y condenado En 2017 A 14 años De cárcel La Corte Suprema De Justicia Tras revisar la sentencia Profirió un fallo Absolutorio Teniendo en cuenta Que en este caso No se buscó La perversión De la adolescente Y que entre la pareja Mediaba una relación Afectiva El trato sexual Consentido con la menor No era punible Por estar fundado En el amor Y no en la violencia El engaño Y el abuso En su defensa El acusado Argumentó textualmente Que no sabía Que fuera delito amar El implicado Adelantaba Último año De educación media Vocacional Sin existir elementos De juicio Demostrativos De que sus estudios Le hayan proporcionado La suficiente formación Sobre la sexualidad Sus aspectos Y delitos La absolución Fue proferida Por la sala penal De la corte En sesión virtual Siete mujeres Señalan A Ciro Guerra De acoso sexual Y una De abuso sexual Sus testimonios Fueron publicados Por periodistas Feministas De la revista Digital Volcánicas El galardonado Cineasta Negó la veracidad De las acusaciones Esta investigación Publicada Por la revista Volcánicas Especializada En periodismo Feminista Independiente Revela Que Ciro Guerra Acosó sexualmente A siete mujeres Y una Habría sido violada En el lapso De 2013 Y 2019 En eventos Como Canes Y el Festival De Cine De Cartagena Desde comentarios Inapropiados En contextos Laborales Hasta tocar A la fuerza Usar la fuerza Para besarlas Y manosearlas Tenemos una historia De abuso sexual Esto es importante Porque podemos ver Como en el tiempo Desde 2013 Hasta ahora La violencia De estas agresiones Ha aumentado El reportaje De 30 páginas Recoge testimonios De las presuntas De las presuntas Víctimas Y pruebas Como conversaciones Con el cineasta Colombiano A esta acusación Pública Ciro responde Es completamente falsa No he cometido Ninguna de las faltas Que es de las que Dice me acusa No he cometido Ninguno de esos crímenes Y en vista De la naturaleza Y la gravedad De esas acusaciones No me queda Ninguna otra opción Que recurrir A las vías legales Le quiero pedir disculpas A todas las personas Que han sido afectadas Por este texto Que han tenido que leer Esas horrorosas Y mentirosas palabras Tengo la tranquilidad De saber que soy inocente Y que no he cometido Ningún crimen La indagación Tardó cinco meses Y puntualiza Que no se tomarán Medidas legales Ni revelarán Las identidades De las afectadas Aseguran Que la publicación Tiene un valor simbólico Para evidenciar Los abusos De la industria audiovisual En Colombia La tormenta del Sahara Llegará a Colombia El aire de ciudades Como Bogotá Y Medellín Se verá afectado Por el concentrado Polvo del desierto La inmensa nube De polvo del Sahara Que atraviesa el Atlántico Llegaría en las próximas Horas a Colombia Ciudades como Bogotá Y Medellín Se verían afectadas Por las arenas Del desierto africano Esperamos Que nos aumente La concentración De material particulado En la ciudad En la capital El fenómeno Empeorará La calidad del aire A partir de mañana Y durante el fin de semana Preveemos Que en el día de mañana Y pasado mañana Esas arenas Estén afectando La calidad del aire De nuestra ciudad El polvo del Sahara Ya llegó a México La tormenta de arena Es frecuente Pero este fenómeno Actual Es particularmente Grande Por lo que Es monitoreado Constantemente Por los satélites De la NASA ¡Gracias!